Hola, Emergia trae para ti... Tú eres el doble de riesgo, ¿listo? Hola, Emergia trae para ti Coleman, la plataforma donde tú eres el protagonista. Esta semana mi propósito será conocerte. Solo debes dar clic en el ícono de Coleman que aparecerá en tu pantalla de inicio. Ingresa con tu usuario y contraseña y comienza a responder dinámicas y divertidas preguntas. Que nos dejarán conocer aspectos claves de tu trabajo. Todo con el fin de mejorar para ti. Puedes estar tranquilo. Las respuestas, si así lo quieres, pueden ser anónimas. En serio, de verdad son anónimas. Exprésate sin preocuparte. Saber cómo te sientes y qué te gusta es mi razón de ser. Coleman, tu mano derecha. ¡Corte! Ey, 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 no te preocupes. Esta semana volvemos con mucho más para ti.